¿Qué piensan en logias? Porque las organizaciones coercitivas son organizaciones secretas que nadie conoce, que están escondidas, que tienen rituales muy raros, que usan túnicas. Esto es algo muy normal. Esto es muy, muy habitual. Ahora, ¿es así o no es así? Muchas veces, muchos creen en estas teorías que también son como en parte conspiranoicas, ¿no? De redes de organizaciones coercitivas, sectas que ofrendan niños que hacen rituales espantosos para ascender al poder, ¿no? Y yo debo decirles que esto es falso. Esto es falso. ¿Saben dónde está la principal falacia de todas estas teorías conspiranoicas? Lo más importante es que justamente las organizaciones coercitivas no se esconden, chicos. No se esconden. Están a plena luz del día. A plena luz del día. Y muy cerca de la gente. Muy cerca de la gente. Si bien ustedes saben que las organizaciones coercitivas usan distintos tipos de camuflaje, porque muchos incluso tienden a pensar, a raíz de esta falsa información que se viene difundiendo desde hace décadas sobre la problemática, Muchos piensan que las organizaciones coercitivas son sólo de índole religioso. Y esto es falso también. Totalmente falso. Totalmente falso. Los camuflajes que utilizan son de variada índole. Predominan algunos más que otros. Predominan algunos más que otros. Pero la base de todas es que utilizan las mismas técnicas para captar y someter a sus víctimas. Las llamadas técnicas de persuasión coercitiva. Son técnicas que están destinadas a captar víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para someterlas. Algunas aplican más o menos técnicas de persuasión coercitiva. Esto lo que genera es que sean más o menos peligrosas. Cuantas más técnicas de persuasión coercitiva utilizan, más peligrosas son. Y más delitos cometen. Ahora, muchas, muchas utilizan marcos jurídicos diferentes para infiltrarse dentro de las estructuras de poder. Uno de los camuflajes más utilizados, más utilizados, por sus ventajas, por sus ventajas, es el de culto. ¿Por qué? Porque si vos te inscribís como culto, primero que te dan mucha libertad para todo. Te dan beneficios fiscales. Te dan la posibilidad de tener negocios. Esto a medida que fueron pasando los años, fueron avanzando tanto en las organizaciones coercitivas que de la noche a la mañana fueron autorizadas para tener grandes negocios. Hoy en día tenemos organizaciones coercitivas que son dueñas de empresas de desarrollos productivos. Cerealeras, empresas productoras de alimento, colegios, universidades, cementerios. Ahora, ustedes me pueden decir cuándo la supuesta religión, porque estamos hablando de cultos, religiones, ¿no? Porque se camuflan como tal. Todos los que se inscriben como cultos tienen estos beneficios. Sean religiones o sean organizaciones coercitivas. Por lo general, las que tienen todos estos negociados son organizaciones coercitivas. Porque se mueven y se rigen a través de lo económico también. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué necesita una supuesta religión empresas? ¿O ser dueñas de productoras de cine? ¿Cómo sucede con muchas productoras que están atacando a otras que no tienen nada que ver con las doctrinas que impulsan? Bueno, claramente esto sucede cuando ven la necesidad de lavar el dinero. Vamos entrando en el quilombo. Vamos entrando en el problema. Las organizaciones coercitivas son la fuente principal de la trata de personas. Pero no de la trata de personas que conoce todo el mundo. De una trata de personas que nosotros venimos denunciando, que es la fuente de trata desde hace 4 o 5 años. Que nos costó mucho que la justicia y los organismos vean lo que nosotros le estábamos diciendo. Que básicamente son la fuente de trata, pero de una trata de personas agravada, súper agravada, súper agravada. Porque se cometen más delitos, porque la persuasión, el control psicológico, el control físico, los castigos son mil veces peores que en una trata de personas convencional. Mil veces peor. Y porque también logran funcionar con el aval de los gobiernos. ¿Ustedes se creen que las organizaciones coercitivas actúan sin el apoyo del gobierno? ¿Sin el apoyo del Estado? No, es imposible. Muchas veces cuando desbaratamos a una organización coercitiva, lo primero que se pregunta a la sociedad y los medios de comunicación es cómo es posible que una organización de estas características haya durado y se haya perpetuado en su accionar delictivo. Durante 30, 40, 50 años. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Lógicamente, porque están dentro del Estado. No solo están dentro del Estado. Logran la impunidad del Estado. Por eso, cuando ustedes ven que les dicen, desbarataron en una organización que funcionó durante 30 años. Si les dicen que funcionó durante 30 años y nadie hizo nada, es porque estaban en complicidad con las autoridades. Ahora, ¿cómo logran esa complicidad? Se los voy a contar. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.